Y hoy, en nuestro conteo de cosas inútiles para la vida, tenemos el conteo de comidas o últimas comidas que han pedido los presidiarios en Estados Unidos. Como saben, en Estados Unidos, los presos que están condenados a muerte, tienen últimas comidas, tienen derecho a una última comida. Lo más común en Estados Unidos, se dice que la petición más común es carne o pollo frito, hamburguesas con queso y papas fritas como postre. Y como postre de los helados. Pero vamos a hacer un conteo de las comidas más peculiares que han pedido algunos asesinos en sus últimas comidas. Las comidas son llevadas a la celda mucho, poco antes de su muerte. Hay un caso muy extraño que es el de Jackie Brown, un asesino y violador que fue ejecutado mediante inyección letal. Y su última comida o su última cena consistió en dos refrescos de cola, una cebolla cruda y un paquete de chicles mentolados. Imagínense qué peculiar. El alcohol no está permitido. No se puede pedir alcohol en tu última comida. Y pueden presentar los condenados a muerte, su solicitud para que su menú sea preparado y se ha llevado a su celda. También tenemos el caso de Timothy McVeigh, condenado a la inyección letal por ser responsable de 168 homicidios, que solo pidió un vaso con helado de menta y chispas de chocolate. También tenemos el caso del expresidario Stephen Anderson, que pidió como última comida dos panes tostados con queso, rábanos y granos de maíz, leche con cereal y una rebanada de tarta de manzana con helado de chispas de chocolate. También tenemos Teresa Lewis, que fue condenada a la inyección letal por los delitos de homicidio, conspiración y pidió como última comida pollo frito, chícharos con mantequilla y como postre pay de manzana. Antes de su muerte pidió otro asesino, una cobeta de pollo KFC, camarones fritos y fresas como postre. Imagínense qué peculiar y qué exquisito. Este se llama John Wayne Gacy, el que pidió esto, fue un asesino en serie súper famoso. Y Bondi, Ted Bondi, el famoso asesino de mujeres, solo rechazó tener una comida especial antes de su muerte porque lo que recibió la comida normal en estos casos, que es huevo, un corte de carne, papas fritas, pan con mantequilla y mermelada acompañado de leche. Qué sano. Bueno, y esas fueron las últimas comidas de algunos asesinos en serie. Volvemos después con otro conteo que no le va a servir nada para la vida. Hasta luego. Gracias.